Este vídeo está por cocinar, per lo nostre, en el código Chendelmón. Tendrás un desconte en todos los seus productos. Link en la descripción. ¿Qué pasa, Chendelmón? ¿Qué pasa, Chendelmón? En Timbúchalmón de Juan y Patrick. ¿Qué pasa, Chendelmón? Volvemos con Franco, uno de los personajes más polémicos de la historia de España. Tras 45 años ha abandonado el Valle de los Caídos, y su figura sigue en boca de todos. A pesar de que han pasado décadas desde su fallecimiento. Por eso estamos hablando de cómo fue el franquismo en Valencia. Desde que empezó hasta que acabó. Con todos los datos históricos, verídicos, que se conocen. Recuerda que esta es la segunda parte. Aquí veremos el llamado segundo franquismo. Y tendrás la primera parte por aquí. Te recomendamos mirarla antes. Pero antes que nada, si quieres alguna de nuestras camisetas o tazas que ves en nuestros vídeos, aquí abajo tienes el enlace a la tienda de lo nostre, donde puedes comprarlas. Con el código Chendelmón además tendrás un descuento solo para ti. Y si te interesan clases de valenciano de verdad, el de casa, el de toda la vida, no el de las escuelas impulsado por la Generalitat y que está catalanizado, cómo se escribe o cómo reconocer los catalanismos, aquí abajo tienes un correo electrónico con el que puedes contactar con nosotros, que ofrecemos esas clases. Recapitulemos. Valencia ha entrado en el franquismo ya acabada la guerra civil y vive completamente bajo control del régimen. Tras una dura posguerra llena de catástrofes, España empieza a abrirse al exterior y a recuperar su economía. Y ahora vamos a lo que vamos. En la década de 1960 comienza el antifranquismo internacional intenso. Los demás países presionan a España para que acabe la dictadura de Franco. Esto hace que el régimen se reinvente a sí mismo y cambie por completo, lo que se conoce como la diferencia entre el primer franquismo y el segundo franquismo. Y algunos intelectuales valencianos se unen a estas nuevas reivindicaciones internacionales junto a vascos, catalanes, liberales y gente de izquierdas, que pedían la autonomía para las regiones españolas y la democracia, aunque el régimen no les hizo ni caso. Justamente es Cataluña la región en la que quieren verse reflejados muchos intelectuales valencianos, por su política, cultura y economía propias, mucho más desarrolladas que las valencianas durante el franquismo. Y el gran boom llegaría en 1962, cuando el escritor valenciano Joan Fuster publica en Barcelona su obra Nos altres als valencianes, un ensayo en el que negaba completamente que existiera la cultura o el idioma valencianos, y lo renombraba todo como catalán. Afirmaba que valenciano era como los valencianos llamaban a su catalán, que nunca existía una cohesión territorial valenciana, que Valencia tenía que llamarse país valenciano y no reino de Valencia, como se había hecho durante casi mil años, que Valencia fuera poblada con catalanes tras la conquista de Jaime I, que la bandera valenciana era la bandera catalana, porque los valencianos no podían tener una bandera propia ya que no eran un pueblo propio, que la cultura valenciana era poco más que fiestas pueblerinas, y en general una vergüenza de la que no sentirse orgulloso, entre otras tantas afirmaciones. Por eso se conoce a Joan Fuster como el creador e impulsor del catalanismo moderno. Esta obra no tardó en ser ampliamente criticada, sobre todo por la Universidad de Valencia, y por el catedrático en Derecho Político Diego Sevilla Andrés. También recibió muchas críticas en publicaciones falleras, que eran prácticamente las únicas publicaciones existentes sobre temas valencianos. La respuesta de Joan Fuster marcaría el futuro del conflicto identitario valenciano que acababa de crearse, afirmando que esas críticas a su obra o bien eran hechas por franquistas o por pueblerinos folclóricos sin conocimientos. Así los fusteranistas, los seguidores de los ideales de Fuster, comenzaron a menospreciar todas las fiestas y tradiciones valencianas. También el idioma, la gastronomía, la historia... Se comenzaba a crear una división entre valencianos que cada vez iba a más, con una minoría de académicos respaldada por los antifranquistas, que se aprovechaba del aislamiento y censura cultural que sufría Valencia, que poco a poco van ganando terreno hasta hacerse con el control de la Universidad de Valencia, mientras dejaban a los valencianos atónitos ante sus afirmaciones de catalanidad. El catalanismo valenciano se va sumando cada vez más al antifranquismo liberal y al comunismo en la sombra. La iglesia también comenzaba a oponerse a Franco, llegando a desaparecer todos los profesores de religión de la Universidad de Valencia. En los años 60, los sindicatos dejan de estar controlados por falange, por lo que vuelven a sus luches izquierdistas. Y se vuelven antifranquistas, influyéndoles ahora también el catalanismo. En esta época, Valencia despega económicamente gracias al milagro económico español. El turismo de playa y hoteles inunda todas las costas, en especial Benidorm, que se transforma en una gran ciudad de hoteles, donde también comienzan a verse los primeros bikinis, todo un símbolo de modernidad y de liberación para la mujer. También entran en las casas las primeras lavadoras automáticas, televisores y coches. La gente comienza a tener mayor nivel económico. Comienzan a comprarse segundas residencias, chalets y apartamentos en las costas valencianas. Mucha gente aún recuerda el largo recorrido que hacían las familias madrileñas, apretujados en sus 600 hasta llegar a Valencia. Estos éxitos económicos son usados por Franco para justificar su dictadura. Sin embargo, la oposición sigue creciendo, incluso dentro del propio régimen. Y es este mismo turismo desmedido el que causa la mayor destrucción de la costa valenciana de toda su historia, arrasando miles de kilómetros de playas vírgenes y espacios naturales para llenarlos de hoteles. Incluso se propuso la construcción de un aeropuerto y una marida en la albufera. Pero fue tal la protesta ciudadana que el proyecto se detuvo. Los restos que aún quedan son las edificaciones de City Saler. Hay un éxodo rural masivo hacia las ciudades. Valencia, Castellón de la Plana o Elche viven un crecimiento desmedido. Y en el caso del Capi Casal, arrasando hasta un 60% de la huerta valenciana. Toda una catástrofe ecológica y cultural por intereses económicos. También se comienza a construir el desvío del río Turia, el Plan Sur, para prevenir a Valencia de futuras riadas como la del 57. Lo que hizo que se crearan nuevas avenidas, autopistas, conexiones, polígonos industriales... Y dándole la forma que hoy tiene la ciudad. La industria valenciana despega y supera a la agricultura como principal motor económico. Conseguir éxito a través del trabajo duro se consagra como el principal valor de los españoles en esta época. El régimen se vanagloria de crear la clase media española. Sin embargo, esta cada vez es más opuesta a Franco por diversos motivos. A finales de los 60 se comenzaba a hablar de qué pasaría después de Franco. Y las diputaciones de las provincias de Valencia, Castellón y Alicante ya comenzaban a trabajar en conjunto para su organización. El intelectualismo valenciano vuelve a proliferar, sobre todo bajo grandes nombres del catalanismo, como John Fuster o Manuel Sánchez Warner, que acaparan las grandes publicaciones académicas y promueven cada vez más el acercamiento a Cataluña y a su idioma, rompiendo con todo el consenso cultural, social, histórico y lingüístico del pueblo valenciano que había permanecido hasta ahora, desde los primeros testimonios de la Edad Media, literalmente creando un nuevo pasado y un nuevo idioma para Valencia, para intentar demostrar que los valencianos eran catalanes. Lo que provoca un escándalo y un rechazo masivo entre la sociedad valenciana, que no pasa de simples discusiones de a pie, ya que en esa época casi no se vendían libros de historia o lingüística. Lo que triunfaba en ese momento eran las novelas rosas. En la década de 1970 el régimen ya hacía aguas, y ya se veía cerca el fin de Franco. Todos piden la liberalización y la democracia para España. Comisiones obreras se vuelven muy fuertes en Valencia. Recordemos que el principal motor económico de Valencia aún era de industria, y esta organiza grandes manifestaciones por la libertad sindical y los derechos de los trabajadores, que son reprimidas con violencia, lo que hace que la población los apoye más. La mayoría de los participantes eran de la Unión Naval de Levante, Astilleros Elcano y los Altos Hornos de Sagunto. Los estudiantes valencianos se unen a las manifestaciones de los sindicatos. Al final el régimen decide ser permisivo con ellos siempre que no haya manifestaciones. Muchos hijos de grandes falangistas y empresarios valencianos eran estudiantes universitarios, es más, la mayoría de ellos. Dándose una curiosa paradoja, se realizan también huelgas universitarias, entre las que participó Cipriano Cisca, futuro miembro del gobierno valenciano. Los estudiantes comienzan a radicalizarse, y el comunismo y el marxismo comienzan a expandirse por la Universidad de Valencia, tanto entre alumnos como entre profesores. Llegando incluso a atacarse los unos a los otros por su ideología, con insultos, agresiones, boicots… Políticamente crece el apoyo al PSOE en Valencia, al tener un movimiento izquierdista más moderado que hace que englobe a más movimientos. Fue José Luis Albiñana el encargado de remodelarlo y adaptarlo al final del franquismo. El PSOE creía que el régimen caería por la presión internacional, y no internamente como querían los comunistas. Puede que también se deba a que recibía mucha financiación exterior, sobre todo de países europeos. Consiguió que le siguieran muchos universitarios y sindicalistas, de los cuales la mayoría seguían las tesis catalanistas, sobre todo de Fuster. En 1975, año de la muerte de Franco, Valencia estaba completamente desmotivada con él, y el régimen casi no tenía apoyos entre la población. Los valencianos, así como todos los españoles, querían formar parte de Europa, y el tema de las autonomías estaba en boca de todos, pues pedían un gobierno valenciano propio y una España plural y con libertad. Franco dejaba tras de sí una Valencia completamente cambiada, con sus más y sus menos, pero siendo el eje central de una de las épocas más convulsas para los valencianos, que abriría paso a la complicadísima transición y al mayor conflicto que viviría la cultura valenciana en su historia reciente, y que en muchos sentidos aún perdura. La Batalla de Valencia. ¡Uf! Y eso ha sido todo el franquismo en Valencia. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? ¿Qué opinas sobre esta época llamada el segundo franquismo? Si no la has visto, por aquí tienes la primera parte, el primer franquismo. Recuerda que puedes darle me gusta al vídeo, compartirlo con todo el mundo que quiera conocer sobre Franco, o sobre la cultura e historia valencianas, suscríbete, activa la campanita de las notificaciones, y cuando la tengas activada, clica en activar todas, para que te lleguen todas las notificaciones de cuando subimos vídeos como este. Si quieres alguna de nuestras camisetas o tazas que ves en nuestros vídeos, aquí abajo tienes el enlace a la tienda de lo nostre, donde puedes comprarlas. Recuerda que con el código CHEN DEL MONT tienes un descuento sólo para ti. Y si te interesan las clases de valenciano de verdad, del de casa, del de toda la vida, no el de las escuelas impulsado por la generalidad y que está catalanizado, cómo se escribe o cómo reconocer los catalanismos, aquí abajo tienes un correo electrónico con el que puedes contactar con nosotros, que ofrecemos esas clases. Aprendamos de nuestro pasado, pero sobre todo... ¡No te vayas del mon! ¡No te vayas del mon!